Buenas noches con todos. Somos de la empresa Tarwi Corp. Bueno, esta iniciativa nace de algo personal porque, bueno, yo soy de Ancash, he crecido comiendo tarwi. Entonces, en un momento de mi carrera profesional, que yo soy físico, del área científica, dije, ¿y por qué no hacemos algo como algo que realmente vale la pena e involucrarse? Bueno, un poco a modo general, hoy en día sabemos que hay desafíos grandes en la humanidad y una de ellas es la demanda de alimentos. Para 2050, con 9 billones de habitantes, sabemos que la demanda de alimentos se va a duplicar. Y si continuaban produciendo alimentos, en el caso particular proteínas de fuente animal, todos sabemos que el impacto ambiental será realmente terrible. ¿Por qué? Porque la fuente animal impacta 20 veces más que la fuente vegetal. En este caso, cada vacuno es un carro andante porque la contaminación del efecto invernadero a causa de los vacunos es igual que un carro, literalmente. El 20% de la contaminación del efecto invernadero proviene de la ganadería, por ejemplo. Entonces, en el escenario de la producción de alimentos, es un desafío buscar nuevas fuentes más limpias y de bajo impacto ambiental. Y en ese escenario, las fuentes vegetales son una alternativa. Por otro lado, en aras de producir más alimento, usamos pesticidas. Y los pesticidas sabemos también que contaminan indirectamente al humano. Y por ende, necesitamos también alternativas adicionales y complementarias. Obviamente, en Perú siempre hay soluciones, ¿no? Y una de las soluciones es el tarwi. ¿Por qué el tarwi? Porque el tarwi no solamente nos va a proveer proteínas, como también nos va a proveer de biopesticidas. Y eso consiste un poco en el proyecto. Y para los que no conocen mucho el tarwi, el tarwi es uno de los granos que contiene la mayor cantidad de proteínas, 50 gramos por cada 100 gramos. Y también la planta casualmente produce alcaloides, que usa él para protegerse de sí misma, pero que también sirve para proteger otras plantas. Entonces, si este alimento tiene estos alcaloides, ¿cómo es posible comer, no? Y todos sabemos, si alguien ha ido a Huaraz, a Ancash, que sí encontramos el fast food más saludable del mundo. Y como se hace tradicionalmente, se cocina el grano, se deja remojar en los ríos, el agua lava durante varios días, retira los alcaloides y está listo para comer. Justamente pensando en optimizar ese proceso, nuestra empresa ha mejorado un proceso más rápido, más eficiente de extraer estos alcaloides y tener productos terminados. Actualmente tenemos estos tres productos, que ya los hemos validado en mercado. Por ejemplo, la harina nos compran los que hacen queso vegano, los que hacen hamburguesas, en otros productos. El alimento fresco nos compran los restaurantes, en este caso, por ejemplo, el Hotel Hilton, Central, por supuesto. Y justamente estamos siempre mejorando y optimizando procesos. Estos son nuestros clientes principales, hay muchos más, pero ya no cabían los logos. Y también tenemos aliados estratégicos, con los cuales estamos desarrollando continuamente nuevos productos. Por ejemplo, esta empresa Caipacha Food, con la cual estamos haciendo bebidas lácteas. Y MATE Iniciativa justamente está súper interesado en seguir generando nuevas, digamos, formas de uso del tarui, entre otros. Entonces, como ven acá, este es uno de estos productos que vamos a lanzar pronto, junto con la empresa Caipacha Food. Con MATE Iniciativa tenemos los otros proyectos alternativos. Y no solamente estamos pensando en la parte elementicia. Como les comenté, de las moléculas, los alcaloides, en nuestro proceso de extracción ya hemos logrado estabilizar, tenemos una forma más eficiente de extraerlas. Y con ellos hemos desarrollado dos formulaciones que estamos en la fase de desarrollo, finalizando, en este caso, para insectos del palto y para los hongos de los arándanos. ¿Y por qué este segundo producto es interesante? Por el mercado potencial que tiene. Sabemos hoy en día que los biopesticidas solamente tienen el 5% del mercado. Pero cada año está creciendo más o menos 15% anual. Y para 2050 se prevé que va a llegar a tener el 50% del mercado. Con un tamaño de mercado de más o menos 40 billones a nivel mundial. Y como en Perú somos productores, agroexportadores, es un mercado totalmente atractivo para usar. Entonces, en resumen, con un solo grano, en este caso, nosotros somos capaces de producir dos tipos de productos de alto valor agregado y con el menor impacto ambiental posible. Por un lado la fuente proteica y por otro lado tenemos el biopesticida. Ambos hay un proceso de economía circular y de bajo impacto ambiental, que es lo que justamente esperamos a futuro. Y no está de más decir que tenemos más de 3.000 años de tradición en Perú usando estos granos y que pueden realmente ser una solución a los desafíos del futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, William. Ahora vamos a pasar al feedback o preguntas. William. William, gracias por traer a la modernidad una costumbre ancestral de proteger los cultivos con tarwi. Los alcaloides del tarwi justamente es lo que permite proteger a la quinoa, a nuestra quinoa, en la sierra. Y tenerla, digamos, en un compuesto que permita ser utilizado para la gran agricultura es una buena noticia. Pero en temas de permisos, en temas de patentes, ¿cómo hacer que esto sea mundial? Claro. Entonces, como te comentaba, estamos en la fase de validación de la parte proteica, mientras optimizamos el proceso de extracción. Y estamos pensando en cómo proteger. Inicialmente estamos en la fase como secretario industrial por un tema de mejorar el proceso, todo. Y en el momento determinaremos si es que vale la pena patentarla o seguir como secretario industrial. Porque hay cosas que a veces no vale la pena patentarlas porque al final abres casi el 80% de la información. Entonces, eso lo estamos analizando poco a poco mientras vamos validando en campo. Ya hicimos la validación en el laboratorio que ha funcionado perfectamente. Hemos hecho unas pequeñas parcelas también con resultados positivos. Y ahora en la segunda fase que estamos ya en el crecimiento, porque va de la mano. Estamos duplicando nuestra producción del alimento, lo que nos está generando ya el doble de producción de los alcaloides. Y estamos justo en la fase de comenzar a testear en campo, en áreas mayores. Y ya pensaremos con más calma el tema de la protección. Que definitivamente es un tema importante, pero ya estamos ahí con un experto que nos está ayudando en el tema de protección. Y estamos viendo justamente esas alternativas óptimas para tener esa expansión más adelante. Cuando la gente consuma más masivamente Tarwin. Que va a ser equivalente. Más Tarwin, más pesticida. Esa es la idea. Buenas. Le quiero felicitar porque a mí también me parece muy interesante que comiencen a trabajar con productos nuestros. Y una de las cosas que quisiera que nos cuentes es cómo es que haces la parte de validación. Porque esto se puede trabajar con productores, pero hay ahí un tema de costumbres de los productores que hacen que la aplicación no necesariamente tenga los efectos que se esperan. Que en el laboratorio, cuando tienes todo muy controlado, es mucho más fácil. Entonces, en temas de pesticidas, ahí siempre hay un cambio. ¿Cómo es que lo estás diseñando? ¿Cómo estás cubriéndote ese tema para poder tener un resultado óptimo? Porque entendería que es un proceso en el cual tienes no solo un alcaloide. ¿O sí? No, claro. En sí hay más de 20 alcaloides en el extracto. Pero más del 70% es una sola. Entonces, básicamente nos basamos en la lupanina para formular a los demás. También está la esparteína, la hidrosilupanina. Todo lo demás. Cada uno tiene un efecto diferencial. Lo que queremos en una primera etapa es extraer de manera eficiente y después empezar a separar para hacer las combinaciones según caso por caso. Es decir, a mediano o largo plazo. Lograr tener un proceso más de separación. Cosa que es un poco complicado, pero tampoco imposible. Pero la primera formulación general que hemos hecho ha funcionado muy bien. Sobre eso estamos tratando de usar la menor cantidad posible de procesos para tener un costo competitivo. Y hemos hecho una comparación con las fuentes bacterianas, que son las biopesticidas más usadas. Y estamos por ahí. Estamos a un punto muy competitivo. Y solamente vamos a mejorar si es que mejoramos el proceso, que lo estamos logrando. Entonces, haciendo un paralelo con las costumbres. Claro, en las costumbres la gente casi no usaba mucho de manera masiva. Se usaba de vez en cuando en los huertos. Pero ya hay un antecedente. Y eso nos garantiza de que ya iba a funcionar. Y ya con los ensayos de laboratorio ya nos han, básicamente, hemos validado a nivel de que funciona. Ahora falta validar a nivel de escala. Hacer ya una producción grande y ver si podemos validar una producción grande. Entonces, esa es la segunda fase que estamos iniciando justamente a partir de diciembre, enero. Que estamos cerrando la expansión de la producción del alimento. Es una precisión adicional nada más que de repente te sirve para los productos que tienen diferentes compuestos. Es importante que logres una formulación que se mantenga en los porcentajes. Porque a la hora que lo llevas a campo tienden a variar los resultados. Entonces, los productos que provienen, por ejemplo, Targo de diferentes zonas, tienden a atender porcentajes distintos. Entonces, eso es importante para que luego, cuando lo lleves a escala, eso sea replicable. Claro, justo ese tema no lo mencioné, pero como yo soy físico, he trabajado mucho tiempo en el laboratorio de técnicas analíticas. Y por ahí tenemos una técnica de fluorescencia que nos permite hacer un monitoreo, digamos, cualitativo, rápido. Y ver que no hay un pico en que, digamos, la lupanina de esta producción o de esta plantación sea más o menos. Si ocurre eso, tenemos que tratar de ver cómo alteramos o modificamos. Entonces, sí, ya habíamos previsto. Tenemos una técnica muy simple que es fluorescencia, pero lo ideal sería un CG masas, pero bueno, eso es caro. Por el momento sí tenemos ya una técnica que nos permite monitorear cualitativamente. Eso sí, ya lo teníamos previsto. Pero gracias por la precisión. Bueno, felicitaciones por la iniciativa que han tenido en el desarrollo de este producto. El emprendedor se caracteriza siempre por ser apasionado por su producto y se centra en su producto y se olvida del entorno en general. El tema es que no se ha visto en la presentación a qué mercados están dirigidos, cuáles son los segmentos de mercado que ustedes piensan que en el futuro pueden haber. Pero uno de los problemas que se pueden enfrentar en el futuro es el cambio de la mentalidad del agricultor. El agricultor, a pesar del boom orgánico que hay en el mundo, el agricultor sigue pensando en sus pesticidas químicos que siempre ha consumado y que sabe cómo procesan y lo maneja perfectamente. Cambiar esa mentalidad cuesta mucho dinero. Y buscar los segmentos por donde comenzar también cuesta mucho dinero porque hay que buscar los mercados que sean más flexibles para poder adecuarse a ellos. Claro, pensando justamente en eso hemos empezado con el nicho de mercado de los productos orgánicos. Los que ya consumen productos orgánicos compran a productores que tienen una trazabilidad de que usan pesticidas orgánicos o biopesticidas. Entonces nos estamos enfocando primero en ese nicho para validar nuestro producto. En el tiempo, la idea es que una vez validada ese nicho y que ese nicho nos genere atracción, ya podemos tratar de hacer una formulación más accesible para los otros productores. Y podemos llegar a aquellos con un costo diferencial no tan alto, logren comprar nuestro biopesticida en relación al pesticida convencional. Porque de todas maneras la gente se informa y la gente cada vez se está informando más que los pesticidas tradicionales tienen efectos secundarios. Es cuestión de costo y nuestro objetivo a largo plazo es que lleguemos a ser casi competitivos con los sintéticos. No vamos a ser más baratos obviamente que ellos, pero yo creo que sí podemos también llegar a ese nicho, digamos que medio. Pero por ahora estamos enfocados en los agroexportadores, que ellos sí necesitan la trazabilidad y necesitan usar biopesticida para que pasen por las certificaciones de exportación. Es el nicho que estamos enfocados por biopesticida. Y por el alimento también por ahora para validar el nicho de los que consumen, los veganos por ejemplo, es un sector muy grande que está creciendo cada vez más. Y consumen y realmente les agrada el tarwin, la parte del alimento. William, felicitarte por tu emprendimiento. Yo resalto mucho estos emprendimientos por el impacto social y ambiental que tienen. Esas creo que son las principales características. Pero algunos de ellos también veo en el esquema, miran de a partir de, que ya están formados hacia adelante, pero la parte de atrás, la parte de proveedores. ¿Cómo ustedes están viendo la parte de proveedores? Porque el tarwin ya se está diversificando en diferentes productos. En este caso un pesticida, pero en otros casos se está yendo para el tema ya de productos de consumo. ¿Cómo han indicado? ¿Tienen los proveedores ya o cómo piensan hacerlo? Sí, y sí empezamos por ese punto porque sabíamos que ese punto era creo que la parte más importante. O sea, tener sostenibilidad de oferta de granos. Entonces tenemos a mapear todas las asociaciones que producen tarwin, de Puno hasta La Libertad, pasando por Guano, Cuanca. Entonces conocemos a todos ellos, trabajamos con los que tienen certificación orgánica y los que no tienen. Pero los que no tienen, sí monitoreamos que sea con un proceso ecológico. Entonces lo que estamos tratando de incentivar es que ellos, digamos, logren producir. Porque ahorita la mayoría, digamos, son tres o cuatro que producen del punto de vista comercial. Los demás simplemente producen por un tema, digamos, no comercial. Entonces estamos tratando de cambiar la mentalidad para que ellos siembren y nos provean. Y manteniéndole, digamos, un precio competitivo, ¿no? Sí, solamente un punto que deberías considerar, y te lo digo, es que porque algunos emprendimientos que ya están en el tema también ya metidos, a veces el mismo proveedor que te asegura que te va a vender o va a ser tu socio, te puede traicionar por un sol, que el otro le pague más. Entonces tienes que tener en eso mucho ojo, ver, identificar, ¿no? Quiénes realmente van a ser tus proveedores y fidelizarlos, ¿no? Es porque de repente te pueda suceder más adelante. Sí, sí, por eso justamente tenemos mapeado a varios y, digamos, tratar de que se equilibre si por un lado uno de ellos tenga ese problema. Pero ahora también lo que hacemos es estoquearnos. Compramos, nos estoqueamos un poco como para tener un cierto tiempo de flexibilidad. Está dentro de los costos, digamos, el costo del stock. Entonces estamos tratando de manejar esos escenarios posibles. Pero también estamos pensando en invertir en la producción. Por ahora no es el objetivo porque estamos invirtiendo más en la parte de expansión. Pero estamos pensando también en invertir en financiar. Algunas asociaciones de esa manera tendríamos una cierta garantía de que el producto es también parte nuestra. Entonces estamos haciendo un piloto en Ancash con una asociación que estamos viendo para darle dos granos, darle un pequeño crédito y ellos nos retornen en granos y un excedente sería ingreso para ellos. Estamos viendo esta forma con otro grupo que está interesado en este tema de modelo de financiación al agro.